A la cancha Peñarol Rugby, Yacaré 15 en el Estadio Charrúa. Noche de Super Rugby Américas y en el arranque de Modía. Arrancaba sorprendiendo el visitante con este try de Felipe Puertas. Sí, un gran try luego de varias fases, varios movimientos. Y Yacaré que ya mostraba lo que venía a ser. Un juego muy ofensivo, un interesante juego de Bags. Y es el número 7 en la punta, quien termina coronando el primer try de una gran noche para la franquicia paraguaya. Nuevo error de Peñarol. Atento Juan Cruz Pérez, que se iba en larga carrera bajo los palos para seguir Rodolfo estirando la diferencia. Sí, y un equipo de Yacaré que aprovechaba la oportunidad que tenía. Luego una pelota suelta en un rack en la mitad de la cancha. Y corría hasta el ingol sin nadie que lo frenara y seguía estirando ventajas. Sí, y acá el tercer try de Yacaré, ¿no? Lo habíamos dicho. Un penal que era pateable. Y Yacaré que tiene la confianza de ir al line out y dar un mensaje. Y ahí termina llegando con su número 9. Se ve Juan Cruz Estrada, una de las figuras del partido, para apoyar un try que, bueno, ya era demasiada sorpresa en el marcador. Sí, y luego, lejos de conformarse con eso, seguía apretando, seguía acelerando y volvía a llegar su número 9 a un nuevo try. Iban 24 minutos y Yacaré que ya había convertido cuatro tries, había conseguido el bonus y le estaba marcando la cancha a Peñarol. El try penal por la infracción de Peñarol, que luego sobre el cierre de la primera parte llegaba con Juan Manuel Rodríguez para comenzar a descontar y pensar en una posible reacción para el segundo tiempo. Sí, un Peñarol que fue más rebeldía y actitud y ganas de ir para adelante que el sistema de juego, ¿no? Y acá, nuevamente, otro try, otro penalty try por la infracción de Yacaré. Y acá el try de Soto, luego de una gran jugada de Diana. Y Peñarol que, bueno, se acercaba, 15 puntos. Lamas había convertido un penal para Yacaré. Y la ilusión de la remontada, uno la creía posible. Pero se iba a ir esfumando. Sí, en esta jugada de otra vez, fue el manejo de manos por el equipo de Yacaré cuando lograba desplegar su juego. Terminaba llegando su número 11, Iván González, al try. Y le daba por finalizado el encuentro con este try. 41 a 24 el resultado final, porque en el cierre llegaba el try de Peñarol para conseguir un punto que le iba a ser importante y trascendente a Santiago Civeta. Apoyando el try para Peñarol. Y de esta manera, con este try de Civeta, descontado a Peñarol. Se fue el partido, el saludo ganó Yacaré, 15 de 20, visitante 41 a 24. ¡Gracias!